esta pareja si siguen juntos digo si siguen juntos porque en la segunda ronda se puede se puede como ya pasó una vez divorciarse entonces cree que son favoritos para llegar a la final si siguen juntos y le echan ganas y vamos a ver niña libia qué opina de su de su de su sobrina que acaba de ver el hola hola está encendido está encendido hola 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 para él pues a mí este guau mi sobrina como sabe el bote y si pues me gustó me gustó porque agarraron la lógica de que cuando se baila se baila en toda la pista la sonrisa exacto la actitud la actitud mirándolas mirándolas al público y al juez también comunicar con comunicándose visualmente con todos con la cámara también la ángel te le sonríe a la cámara sí exacto sí 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 entonces tiene buena actitud y bueno yo le voy a dar aquí los puntos el baile 10 10 creatividad le doy un 9 9 8 8 ok ok bueno entonces déjenme decirles que eso quiere decir eso quiere decir que pase por favor pey ok ok vamos a tenemos que hacer el anuncio oficial bueno vale no está otra ronda vamos a ver esta vez ya usted es serio esta vez ya esta vez ya vista al público y para acá por favor allá o sea para allá por donde está cerca de los jueces y vista para acá un poquito más atrás para que no le de espalda a Josephine ajá cada uno con su pareja ustedes un poquito separados ahí vale entonces la cosa está así con ok pon atención que la cosa está así ok pareja de pey y wendy y lograron según jocelyn 31 puntos según besi 32 puntos según tía lidia 27 puntos y según emily 30 puntos para un total de 120 puntos 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 5 5 5 6 5 6 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 7 7 6 7 8 7 7 7 menos que la del Chele con el negro la ex del Chele a partir de ahora ex del Chele la Angie y Julio avanzan a la siguiente ronda esta bicha de 100 espero que no nos hemos preguntado como se sienta yo me siento feliz porque pensé que en la primera me iban a sacar pero si me siento feliz y le puse en mente porque si quiero ajá, si si porque si vos hubiera venido por todo lo que pasó hombre va a ver el Chele después me va a regañar en el baile vale el Chele ese me da cuenta que mira el Chele aquí vale, aquí vale en el baile vale no si ni siquiera quería el Chele de compañero para el baile porque ella quería avanzar a siguiente nivel porque yo le dije yo le voy a enseñar también a hacer eso me llega y como le va a enseñar lo que no le he enseñado en todo este tiempo en un minuto en cambio el otro te aprendió rápido los movimientos fíjese que yo cometí un gran error fíjese que la encontré ya me le dije yo mira Angie le dije yo porque estaban alejados se fijó ah si andando le hablamos con él ya perdió te estoy diciendo que yo le dé el pase entonces y le digo anda a arreglar tu problema le digo porque ahorita no necesitas de eso y si él no quiere pues ya es cosa tuya déle no es tuya y se fueron a platicar ahí o ahí solitos no sé qué platicaron un ratito estaban hasta ensayando allá en la esquina ah si medio ensayaron ah después si hay un y ustedes no ensayaron nada le dice vayan a ensayar y ellos se quedan sin no es que nosotros teníamos seguro y ustedes estaban listos desde hace rato aquí los había visto que ya estaban si si vaya ahora vamos a llamar a la siguiente pareja por favor con el género requetón requetón vamos a llamar a las siguientes parejas que van a competir y es nada más y nada menos que Norma y Lipe los no pasen pasen y a ellos nos van a acompañar Paterra y Daisy pasen 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 estos dos estas dos parejas van a competir por el género renguezón vamos a ver cómo les va estos vienen bien combinados parece como que aquí también hay química no sé pero no sé pero 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 veo como que ella se en el brazo ahí pelado huela mire huela en un ratito se tatuó esta bicha y también pues paterna en el pecho ok ya te lo he puesto en el pecho vaya entonces hay la que el celosito está rosa vaya entonces tenemos a Norma y Felipe que también si va es la vestimenta de Felipe los lunes es que de verdad un lunes un lunes que yo iba para la casa y me voy encontrando a limpia así con unos audífonos bien o rojo dando la explicación al chel estaba o el amenazándola que te dijo te veo la siguiente amores que matan que me comienza primero a esto no le intimidas tijera papel o tijera ya tijera papel o tijera ya ay ya quien comienza primero el lipe ellos ay el lipe el chaval están bruto mira a ver ¿vos sobo las caras tenés fíjate pero de bruto no tenés nada bueno la cara soy mi jibar casi no porque la pregunta de la Angie todavía Norma la pregunta de la Angie todavía me dice va que con aquella la comparaba ¿qué canción han leído ustedes? con calma ay chica le inquieta tocó de pareja bueno vos la elegiste es tu elección y ni modo y caí yo no sé cómo va a salir vos pero pues lo que vos pediste como dijo la como dijo la 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 Jennifer dijo esto no se trata de amor pero hubiera estado joelte ahora que con él estuviera ahí vaya que ella dijo esto no es de amor no elijas el amor vos si elegiste el amor pero si hubiera tenido a joel aquí con joel se habrá quedado la verdad